Desde anoche y hasta la madrugada se presentó una fuerte tormenta sobre la ciudad de Tostado y también sobre la región. Para conocer cómo es la situación actual, pero también para ver cómo van cerrando estas tres semanas de gestión, visitamos, visita aquí en estudios, al intendente de la ciudad, el doctor Andrés Caliero. Andrés, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Eli, bien, gracias por la invitación. Estoy un poco cansado, con una noche larga, agitada, de mucho trabajo. Pero bueno, con la tranquilidad de que el compromiso y la responsabilidad que el pueblo me dio como intendente aquel 10 de septiembre lo estamos llevando a cabo con eso mismo, con mucha responsabilidad y compromiso. Y es la primera tormenta, literal, hablando de lo climático, porque vienen enfrentando otra de otros tipos, pero les tocó en la noche de este jueves, parte de esta madrugada, estaba anunciado en los alertas, ¿no? Pero que surgen a último momento y que han provocado daños. Pero, ¿cuál es la situación, Andrés? ¿Han tenido que asistir a las familias? ¿Cuál es el trabajo que han llevado adelante desde el municipio? Mira, el trabajo inicial fue contacto directo a todos los secretarios, principalmente los chicos de obras y servicios, desarrollo humano también, y estar atento a cada una de las demandas que fuimos recibiendo durante la noche, la madrugada, durante la mañana, comunicándonos y haciendo trabajos coordinados con la EPE, con Cooperativa Telefónica también. Teniendo en cuenta que la gran cantidad de destrozos que generó la tormenta tuvo que ver con árboles, con postes de luz y también del servicio de la Cooperativa Telefónica. Entonces nosotros, bueno, y nosotros también asistiendo a familias que fueron necesitándolo, muchas caídas de pilares, pilares de luz, algunos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la municipalidad, se cayó el tapial de la parte de atrás del corralón, la policía sufrió voladura del techo, casas particulares han sufrido también daños materiales, pero lo importante es que no hemos tenido que lamentar ningún daño en ninguna persona y que, bueno, estuvimos atentos durante toda la noche, preparados por si había que evacuar, no lo tuvimos que hacer, así que también eso es un buen síntoma, más allá de que lo preocupante de la situación y lo angustiante, porque fue una tormenta muy fuerte, donde en otras localidades ha hecho muchísimo más daño, como en Ceres, como en Avellaneda, pero bueno, nosotros nos estamos ocupando y nos ocupamos de lo nuestro y la situación, si bien es triste, como te decía, podría haber sido mucho poder. La verdad que tal cual lo demuestran las imágenes, o la duda de techo, caídas de árboles desde raíz que han sido arrancados, y la magnitud en cuanto a los daños provocados, pero que afortunadamente no hubo lesionados, en esto la empresa provincial de la energía ante tormenta fuerte hace siempre el corte preventivo, justamente para evitar que ocurran accidentes, tragedias y demás, luego hubo una interrupción en el servicio producto de los daños que se provocó en el tendido, de ahí que muchos barrios, algunos incluso en estos momentos están teniendo asistencia a través de los equipos, pero paulatinamente se va restableciendo el servicio, Andrés, pero desde el municipio la buena noticia es que no fueron las familias las damnificadas y ustedes están trabajando, entre comillas, con cierta normalidad después de atender la emergencia. Sí, todo lo que tiene que ver con Corralón se direccionó todo el trabajo y la tarea en esta situación de la tormenta, pero después, bueno, lo que es comedores siguieron funcionando, se siguió repartiendo la vianda en el día de hoy, nosotros con el teléfono a mano y con, estando atento a cualquier reclamo, pudimos llevar adelante nuestras reuniones que también eran muy importantes, reuniones con el Consejo por el tema de lo que se viene, de lo que nosotros queremos como gestión, queremos que el Consejo nos escuche y entre todos cambiar opiniones para ir moldeando nuestra gestión y que nos vayan ayudando con un montón de oxígeno financiero que necesitamos, pero como te digo, atento y con prioridad a esto que ocurrió en la madrugada, a la tormenta, por eso estoy casi sin dormir, yo con un montón de chicos del Corralón y los funcionarios, porque estamos atentos. Por experiencia, me pasa que cuando hay una situación de este tipo, enseguida el teléfono empieza a tener el termómetro de cómo está la situación. Y bueno, el no tener mucha demanda en lo que tenía que ver con lo personal, con las asistencias a familia, me fue tranquilizando, bajando un poco la ansiedad y poder volcar todo, poder dar transitabilidad a la ciudad, reconexión de servicios, que cada empresa lo va haciendo, pero nosotros también, mi directiva fue a la mañana a los chicos de obra y servicio decirles, pónganse en contacto ya con las empresas para poder trabajar en conjunto y ver qué necesitan, así también bomberos, se volvió a reflotar lo que es el comité de crisis y lo que es defensa, porque era nuestra intención en gestión y ya lo habíamos charlado en diferentes reuniones con diferentes instituciones, como bomberos, policía, de empezar a tener una vez por mes en una reunión, pase o no pase cosas, para aceitar un montón de mecanismos. Y bueno, hoy volvió a reflotar este grupo y entonces estar atentos, fundamentalmente estar atentos, como lo dice ahí nuestro spot, en las redes sociales, en nuestros teléfonos, y seguramente ustedes lo están pasando también, que tiene que ver con el llamado al 470-506, que es el corralón, para ir viendo cada una de las situaciones que van pasando. Hoy, tengo que ser sincero, tenemos mucha voluntad, tenemos mucha predisposición y mucho compromiso de parte del trabajador municipal, de parte de los funcionarios que están poniendo todo, pero la verdad que venimos, vos decías, no estás atravesando una tormenta, estamos atravesando realmente una situación catastrófica y crítica en lo financiero, en lo económico, que nos limitan un montón de cosas, vos pensá que, como lo manifestamos en la conferencia de prensa, todo lo que es la maquinaria del corralón, no funciona ninguna al 100% y estamos atando con alambre muchas cosas, y cuando surgen estas situaciones, todas las debilidades salen a flote, pasa en cualquier sistema, en cualquier entidad, y bueno, nosotros no estamos ajeno a eso, entonces, por ahí, lo mismo que venimos pidiendo a la gente, al ciudadano, al tostadense, que es la paciencia, la estamos teniendo y te digo, te digo Eli, que te conmueve la generosidad del ciudadano, te conmueve. Hoy me escribieron para brindarnos neumáticos que están cambiando particulares de sus automóviles, acá están, estos que los cambié son para la municipalidad. En la semana también nos donaron neumáticos de camiones para nuestros móviles del corralón. Se comunicaron vecinos para decirme, no tenemos luz, pero no queremos que la compren. Nosotros la compramos, necesitamos que la coloquen. Gracias. No es lo que yo quiero como intentante, quiero yo tener que nutrir a la sociedad de cada uno de los servicios, hoy no lo podemos hacer y es tristísimo. Así pasa también con las ayudas económicas o ayudas de material para construcción de viviendas precarias, todo lo que tenga que ver con dar una ayuda para esta época tan difícil, no lo podemos hacer, nos pone muy tristes, estamos todos muy preocupados, pero es la realidad, la tenemos que contar y estamos trabajando mucho para que esto lo podamos cambiar lo antes posible. Nos va a llevar tiempo, pero estamos trabajando mucho para que esto lo podamos cambiar. Andrés, un poco de esta realidad se dio a conocer el 10 de diciembre cuando asumieron durante el acto aquí en Plaza 25 de Mayo, luego en esta conferencia de prensa donde brindaron también algunos detalles. La premisa de ustedes como gobierno, al menos siempre fue lo que manifestaron, es darla a conocer al vecino entendiendo que lo que ustedes están haciendo es una administración de los recursos que le son propios al vecino que refiere a la ciudad de Tostado. Hoy por hoy, con esta situación que es bastante alarmante, a grandes rasgos la mencionás de esta forma, pero lo que van conociendo, ¿con qué nos encontramos? Es una época del año sensible también, donde hay muchas familias por allí que tenían que renovar contratos, es otra situación compleja para con ustedes desde el municipio. ¿Cómo se trabaja en este aspecto? Sí, a medida que pasan los días, las semanas, la situación es peor. Te explico por qué. Primero que la deuda que figura en acta es una deuda de los que han presentado la deuda. Hay un montón de deuda flotante que empezó a aparecer desde el primer día que tomamos la gestión, que estuvimos en la intendencia, y hoy empiezan a aparecer nuevas deudas de proveedores, de entidades, que nos dicen, nos deben, por ejemplo, Anfestram, que es el seguro médico del trabajador municipal, se le debe octubre, noviembre y diciembre, una suma de más de 5 millones de pesos, cosa que no tenemos hoy para pagar. ART se debe 12 millones de pesos y llegó a una intimación, y hace desde mayo que no tiene cobertura de ART el trabajador municipal. O sea, cuestiones muy graves, muy graves. Sumado a eso, gracias a la posibilidad que tenemos con el senador Gramajo de poder ir a cada uno de los ministerios, él nos está abriendo muchísimas puertas basadas en su experiencia, en su trayectoria. Nos está abriendo muchas puertas en provincia, y cada vez que entramos a un ministerio y hablamos con un ministro, la situación es gravísima en cada uno de los ministerios de Uruguay, como nos pasó también con Vialidad, como nos pasó con la empresa provincial de la energía. Entonces, te sentía acorralado, porque decís, ¿de dónde voy a sacar yo? ¿De dónde vamos a sacar nosotros para poder salir adelante? Pero bueno, hay que seguir adelante, esto va a pasar. Tengo mucha esperanza, tenemos mucho respaldo de la sociedad, y eso es lo que a mí me da mucha fuerza, a mí y a todos los chicos que trabajan conmigo. Y acá hay mucha seriedad. Por ejemplo, otra cuestión irregular que fuimos encontrando, y lo lamento por el empleado, empleado entre comillas, ¿por qué? Porque era un empleado que, aparecieron muchos empleados que no figuraban en ningún sistema de la municipalidad. Ni como eventual, ni como tratado, mucho menos como planta permanente. Y que llegaban y nos decían, nosotros trabajamos y nos tienen que pagar tanto, porque ese era el arreglo que teníamos, pero no figuran en ningún lado. Entonces, nosotros no queremos caer en esa irregularidad. Entiendo a la gente, entiendo la necesidad que tienen, es muy doloroso, como te vuelvo a repetir Eli, pero nosotros no podemos continuar con una irregularidad que venía de la gestión pasada, porque nosotros queremos venir a hacer las cosas seriamente. Es para que se entienda, hay gente que realmente ha estado cumpliendo funciones en ciertas áreas. Cumplían su función, trabajaban, pero no figuran en ningún sistema municipal de ingresos, digamos. No figuran como empleado municipal. ¿Y hasta el momento de dónde se... Porque para poder pagar un municipio un sueldo, tiene que estar debidamente asentado, debidamente cargado. Decías de la RT, tuvimos entonces trabajadores que estaban en riesgo de sufrir accidentes y de no poder afrontar el municipio los mismos. Pero en este caso, hablando de estos empleados, ¿de dónde se sacaba el dinero para pagarle a esos empleados? Bueno, por eso está la auditoría en marcha. Hay cuestiones, detalles finos de la cuestión económica y administrativa, que es lo que la auditoría nos va a brindar. Ya hoy se cumplen dos semanas de que empezaron a trabajar. Más o menos en dos semanas, tres, tendremos el primer informe. No, no, hay cuestiones que no las sabemos, pero sí sabemos que estaban estas irregularidades que no son pocos los empleados. Y es triste porque se enojan con uno, con toda la razón, por ahí, a medias. Yo diría que el culpable no somos nosotros, la nueva gestión. Acá hay que volver el tiempo atrás y ver por qué tuve cinco años trabajando en una situación, o cuatro años, o tres años, o un año, o seis meses trabajando en una situación irregular. Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una gestión seria. No queremos más un montón de derechos adquiridos, mal adquiridos o derechos que no están bien de parte de un montón de trabajadores que venían teniendo. Y hoy, en tres semanas de gestión, logramos cambiar todo eso. La gente en la calle lo nota, te lo dice, lo manifiestan. Muchos empleados también te lo dicen. Y para nosotros es un gran logro y es el camino que tenemos que tomar y es el camino al cual tenemos que seguir y ser constantes. Entonces, son tiempos de cambio. Viene fin de año, comienza un año nuevo y tenemos mucho trabajo por delante, mucho tiempo para acompañar al vecino, al tostadense, para lograr los objetivos que nosotros nos vinimos a proponer. Nos duele que todavía no podamos empezar la gestión. Entiendo un montón de inflación, toda la inflación que hubo durante todo el año. Yo entiendo un montón de cosas que puedan llevar a que un municipio no tenga, pueda dejar deudas. Pero hay un montón de cosas que ni yo, ni la gente que está conmigo cercana lo entendemos. Y es lo que estamos tratando de buscar respuestas y si no, tendrán que dar las respuestas a otras personas. Y también como vecinos las necesitamos, ¿no? Andrés, hacía referencia a... Es por ahí, no era el ánimo de la nota, hubiese sido otro lindo clima de cerrar un año, pero es la situación que tenemos y que nos toca atravesar. Junto con ustedes el resto, porque así el vecino tiene sus calles rotas, falta luminaria, los pastos que nos han cortado en tiempo y en forma, y podemos sumar un montón de otras situaciones, ni que hablar de los empleados que se encuentran con estas crudas realidades en el día de hoy. Pero dentro de las deudas de los proveedores, ¿con cuál se encontraron ustedes disparatadas de decir cómo Tostado debe esto? Que vos decís, no era de necesidad, no era de... ¿Cómo se debe tanta plata en esto? Bueno, nosotros entendemos, cuando entendemos ciertas cosas de deuda, entendemos que el funcionamiento, y lo estamos viendo, que el funcionamiento municipal genera gastos. No es gasto, yo pienso que es inversión. Yo funciono, tengo que mover maquinaria, tengo empleados que trabajan, genero una inversión para que el pueblo, la ciudad, tenga sus servicios. Entonces lo que es combustible es un poco entendible. Lo que a veces no se entiende es la abultada cantidad de deuda. Pero por ahí, imprentas, o imprenta en donde hay mucha deuda, desde abril del año pasado, del 2022, a la fecha, deuda de muchísima plata, con por ahí, detallando en la deuda, cosas que no tenemos por qué los tostadenses pagarlas. Eso me llamó la atención, y después, bueno, deudas que empiezan a aparecer, que tenemos que verlas, tenemos que analizarlas, son todas deudas de gestión anterior. También tengo que agradecer la confianza de los proveedores, que nos están dando una mano grandísima, para que nosotros podamos funcionar, para que podamos llevar adelante la gestión, renovar esa confianza. A nosotros también nos da un orgullo de decir, bueno, confían en nosotros y queremos responderles. Sí, también, debo decirte que con respecto a las deudas, se está programando para la semana que viene una reunión con los proveedores, para escucharlos, para saber, para empezar a encontrar estas respuestas que vos también, como periodista y ciudadana, necesitás, y nosotros como, yo como intendente también las necesito. Lo que sí te digo, que hoy estamos cuidando cada peso, que sale de la municipalidad. Nadie tiene acceso a compras de nada, solamente las personas indicadas, y siempre avisándonos dentro de nosotros. Eso es lo que yo te puedo decir. Y ya se están viendo frutos de eso, entonces, eso también nos deja tranquilos. Y, bueno, como te digo Eli, como vos decís, la nota por ahí tiene que ser más de, de buen ánimo, de decir, vamos a empezar un año nuevo, y creo que también hay cosas positivas para, para sacar de este fin de año, del comienzo del año 2024, que tiene que ver con, con empezar un camino nuevo, con esperar, renovar la esperanza del tostadense, generar la confianza que necesitamos, para que Tostado crezca, para que Tostado funcione como una ciudad, que es como una ciudad ya grande, y para que el tostadense, sienta orgullo de su ciudad, como la sentí yo toda mi vida de estudiante, toda mi vida de vivir en otros lados, de decir, no, no soy del norte de Santa Fe, soy de Tostado. Y, bueno, esa, ese orgullo yo quiero que lo sientan todos, y ese es mi objetivo, darle a la gente, los caminos correctos para que, se sientan bien como ciudadanos, brindarle, todo mi esfuerzo, trabajo y compromiso, para que Tostado mejore, y que, que podamos seguir adelante. ¿Cómo va a funcionar, en lo que, para muchos son las vacaciones, Andrés, teniendo en cuenta que, venimos solamente de tres semanas de gestión, cómo piensan trabajar ustedes, en este tiempo, justamente también para que la gente pueda disponer de los servicios, y de las prestaciones que lleva adelante la municipalidad? No, 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 no hay, no hay vacaciones, nosotros, cada uno, desde que tomó este compromiso, sabía que el 2023, principios del 2024, era full time, como lo está haciendo, ahora nos tocó, estar desde la madrugada, trabajando por esta situación eventual, pero, nosotros ya venimos estando, mañana y tarde en el municipio, con muchas reuniones, con muchos viajes, ya tuve, estuve dos veces en casa de gobierno, en la semana que viene tengo que volver, y así va a ser todas las semanas, porque vamos a golpear todas las puertas, hasta que no me salgan callos los nudillos, de tanto golpear puertas, para buscar, el alivio que necesitamos para gestionar, no voy a parar, no vamos a parar, y no, nosotros estamos, estamos todo el verano, trabajando, 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 ahora se viene un trabajo importante, también de lo que tiene que ver con el área de deporte, con las colonias, ni hablar, obras y servicios, que, Diego y Jorge, los secretarios, junto con todos los chicos que están en el corralón, que tengo que destacar, el gran compromiso y trabajo que vienen haciendo, no tienen descanso, están, están a tiempo completo, todos, todos, Luis con los números, Nelson con el apoyo, todos, incluso, los, por ahí, las personas que son nuestros técnicos, en el área jurídica, en el área contable, también, incluso el arquitecto, que también es un contrato, por proyectos, lo hicimos trabajar hasta, hasta el último minuto, por unos proyectos que teníamos que presentar, en tiempo récord, para poder gestionar, obras para tostados, así que, hay cosas buenas, le digo al tostadense, hay cosas buenas, hay cosas, que nos tienen que, que dar esperanzas, y le pido eso a la gente, que siga apoyando, que, que nos acompañe, que nos brinde su confianza, y que se queden tranquilos, que, el que me votó, votó una persona de mucho compromiso, y el que no me votó, que se quede tranquilo también, que yo voy a gestionar para todos. Andrés, les deseamos, a todo el equipo de trabajo, a vos que tenés que estar, con toda la atención puesta, en lo que hace a la gestión, un gran 2024, se los dijimos de un principio, a ustedes les va bien, a la ciudad de tostado, le va también bien, y eso es lo que queremos, para poder crecer. Bueno, muchas gracias Eli, también, desearle a todo, a todo el equipo del canal, por siempre tener las puertas abiertas, por informar, que para nosotros es tan fundamental, a todos los trabajadores del municipio, desearle un feliz año nuevo, y hablar a mi equipo de trabajo, mi gran equipo de trabajo, y a cada uno de los ciudadanos de tostado, que estén, y que no estén viviendo, en la ciudad de tostado, decirles que, que bueno, que les deseo un muy feliz año nuevo, y que, renueven las esperanzas, y que, en todos los deseos, que pidan, el 31 de la noche, primero, cuando levanten la copa, también pidan, por esta gestión, y pidan por la ciudad, porque tenemos que levantarlas entre todos, solo, nada es posible, todo es posible, en conjunto, y trabajando en equipo, así que, feliz año nuevo para todos. Gracias Andrés, hasta el año que viene. Gracias.